qué tal mi gente ahora sí vamos en serio o que esta plantilla no era con luz que obviamente me gusta más ahora sí vamos a hablar del set de movimientos de los nuevos compis que han llegado para nuestro aniversario o sea el gran aniversario en dos días vamos a estar de cumpleaños así que pues chicos a darle duro a ese alto mando con los nuevos sin sin par compis así que dicho eso vamos a hacer la explicación de la plantilla obviamente tenemos a blue con traje s viene acompañado obviamente de mega blasto o de blasto y cuando vamos a una evolución pues es cuando hagamos el single este blasto y va a ser sabotaje pues obviamente de tipo planta va a ser débil al eléctrico y su primer movimiento es hidro pulso que prácticamente consiste en hacerse el loco no mentira lo que hace es que aumenta las probabilidades de confundir al rival puede pegar un 56% en el segundo movimiento tiene defensa x para todos obviamente ya lo dice el título lo que hace es que aumenta la defensa de todos los pares de sincronización es un ataque normal lo podemos usar 2 de 2 obviamente en el tablero combi eso puede cambiar luego viene su movimiento insignia que es hidro cañón obviamente porque tiene 1 2 3 cañones para disparar bueno y relativamente es como si fuera el mismo movimiento de charizard porque también pega 178 esto puede aumentar hasta 213 puntos de ataque así que no se preocupen esto va a ser más fuerte de lo que se ve realmente ahí lo que sí hay que tener cuidado es que solamente tiene 90 de precisión me imagino que con el tablero pues nos dan los 10 puntos más de precisión para que no falle no tiene efectos adicionales y obviamente no gasta 4 rayitas a más poder pues nos cobran más los tacaños y luego viene a la cima que no estoy seguro si es que esto va a ser la traducción correcta pero lo que sí estoy seguro es de su efecto lo que hace es que acelera la barra de movimientos no es que no va a dar más velocidad simplemente va a ser que la barra sea más rápido sea más veloz no sea tan lenta y claro aumentar el crítico pero no solamente de blasto y sino para todos los pares de sincronización aliados o sea a los rivales no que es que coño le pasa luego la mega evolución no se sabe cuál va a ser el sin movió el nombre del sin movie así que yo le he colocado simplemente mega evolución porque es cuando obtenemos a un mega blasto y por ende le dejo simplemente mega evolución y luego vienen las habilidades pasivas acá tenemos pues sus efectos en la primera habilidad tiene defensa especial cuando blasto y le entra a coñazos a los rivales y su contraparte en la segunda habilidad que es cuando aumenta el ataque y el ataque especial cuando los rivales le entran a coñazo a blasto y cuando es golpeado o sea cuando es golpeado blasto y se aumenta el ataque y el ataque especial no solamente para blasto y sino para todos los rivales y la tercera habilidad se activa cuando blasto y haga su primera sin movie o sea cuando haga su primer movimiento de sincronización le dará una habilidad que es soportar el último golpe a todos los pares de sincronización aliados así que está bastante bien tenemos para aumentar defensa tiene un ataque muy poderoso tiene aumentar crítico para todos también acelerar a la barra aumenta ataque ataque especial defensa prácticamente parece más un apoyo que un sabotaje pero bueno así lo ha colocado dena y simplemente me gusta así que pasemos al efa que yo sé que muchos la quieren yo sé que bastante yo sé que bastante quieren alefa así que pues vamos a hacer su presentación obviamente tiene traje ss que aquí lo estamos viendo que es como una chamarra tiene un gorrito así como arriba y obviamente viene acompañado de venasor o mega venasor como ustedes lo quieran llamar venasor va a ser obviamente de tipo planta es débil al psíquico y cumple el rol de sabotaje su primer ataque es hoja afilada y la verdad me fascina porque puede pegarle a todos los rivales aparte suele ser críticos a hacer o sea suele dar cuñazos y es un ataque físico nos gasta dos rayitas y pues pega 51 podría fallar de vez en cuando porque tiene 95 de precisión luego tenemos opción que obviamente todos saben que lo que hace es que cura y luego tenemos planta feroz que viene siendo el movimiento insignia o por decirlo el movimiento más fuerte de venasor es prácticamente lo mismo que lo de charizard y de blue tiene 178 puede aumentar hasta 213 90 precisión podría fallar no tiene efectos adicionales prácticamente lo mismo solamente que este tipo planta de charizard fuego y de blue de agua obviamente luego viene esto que es mega curación no sé si será no estoy seguro de que sea bien la traducción obviamente sus efectos si lo sé y es que cuando tengamos a venasor y activemos mega curación pues vamos a reducir la cuenta regresiva del sin movie en uno si logramos tener a mega venasor la cuenta atrás se va a reducir en dos puntos cuando hagamos mega curación y si fuera poco también podemos darle cura gradual a todos los compañeros de nuestro team así que está bastante bien obviamente al tener tantas habilidades pues solamente lo vamos a utilizar una sola vez en combate al menos que con el tablero le metan no sé la casilla refresh ya lo veremos después cuando salga su tablero por completo bien habilidades pasivas eso lo vimos en mis programas de acá de panamá por si acaso alguien se queda así como que hay que bueno la cosa es que tenemos más probabilidad de envenenar o sea aparte de que venasores apoyo va a tener una habilidad para sabotaje o sea para envenenar lo cual es grandioso y esto va a pasar solamente cuando sean movimientos de un solo rival o sea planta feroz pega un solo rival oja afilada pega todos los rivales o sea que esta habilidad va ligada con planta feroz o en el mejor de los casos con el sin movi la segunda habilidad funciona prácticamente igual lo que hace es que reduce la defensa la defensa especial del rival o de ambos o sea tanto del rival como el de venasor cuando venasor ataca a un solo rival hay que dejar clave con solo rival o sea esta habilidad solamente se activa con plantas feroz o en el peor de los casos con el sin movi y su última habilidad pasiva prácticamente funciona como la de blue que es cuando se haga el sin movi se va a poder reducir el conteo atrás en no sé uno así que dicho eso serían todas las tablas aunque y se me había pasado decirles que miren el ph 728 tiene mucha vida me gusta porque todos los tanques deben tener mucha vida y creo que ya eso es lo único que tenía de plenar así que bueno estos son todos los sets de movimiento si quieres estas plantillas en full hd la puedes encontrar abajo te dejaré el link de twitter y vas a tener unas imágenes en full hd así que nada nos vemos en no sé un par de horas o quien sabe si mañana para ver otra actualización o nuevos datos de todo lo que acontece en este aniversario de pokemon master x así que nos vemos hasta la próxima o más tarde yo soy stephen precios